Música 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 Ahogadito Música Música llegamos bueno muchachos hemos llegado aquí al pueblo de luther brunen uno de los pueblos más bonitos de todo suiza venga para que me sigan un poco vamos a caminar estamos aquí con los compañeros de viaje vamos a ver que nos encontramos en el camino así que oye esto está bellísimo está espectacular cargadito aquí con el agua espectacular bueno tú ahorita eres el guía turístico edison estamos aquí gracias a ti así que por favor cuéntanos cuál es el siguiente paso por favor bueno el siguiente paso es que vamos a subir hasta allá que hay un pequeño camino senderismo ok de transcurso de 10 15 minutos la idea es llegar a llegar prácticamente casi a la mitad de la cascada ok por medio del túnel aquí tenemos al señor edison acero que fue el que encontró este sitio por internet y llevaba tres años perfecto y hoy se cumple el sueño que está haciendo aquí la guía turística para el canal y para todos nosotros ese es el pueblo más lindo de todo suiza o sea que es ser un pueblo es un pueblo bastante turístico el pueblo de las 72 cascadas conocido pueden ver acá hay una dos hay tres más aquí hay dos más cuántas más encontramos de aquí para allá bueno desafortunadamente el sendero para subir aquí a la cascada está cerrada el sendero empezaba de esta parte acá hay al fondo por desprendimiento de rocas cerraron el sendero no importa el caso es que ya estamos acá sabemos que para quedarse una noche acá una pareja cuesta 250 parangos para quedarse una sola noche tengan en cuenta que es un país costoso y esta zona pues muchísimo más costoso porque pues es una zona turística 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué? ¿Pero pones las monedas es cuánto? Cinco francos. Ah, cinco francos. Antoine, unas palabras en francés sobre el lugar, por favor. Estamos aquí en este magnífico lugar de Suiza. Es realmente muy bonito. No hay nada aquí. Ok, ¿ahora traducción en español para que entiendan? Que estamos aquí en este lugar de Suiza, que es muy bonito. Que no puedo decir más, está muy bonito. Oye Edison, por fin encontramos algo gratis en Suiza. El baño. El baño. Pensé que había algún dispensador electrónico aquí o algo para pagar. Leidy, ¿qué opinas de este travel, de este paseo acá a este pueblo tan bonito de Suiza? La verdad es demasiado hermoso. Ya me estás mirando y ya me estás poniendo nerviosa. No te pongas nervioso, cuéntanos. No, es hermoso la conexión con la naturaleza, salir de la rutina, salir de como siempre la monotonía y llegar a estos lugares tan espectaculares. Yo creo que es como un recargo de energía, entonces es súper bonito. Gracias, gracias. Número dos, el tarjetón. Gracias. Listo, aquí lo que podemos ver también a mitad de camino, si estás, se te olvidó el agua y todo. Tenemos estas máquinas también en la mitad del paseo, ¿ves? Agua, gaseosa. Entonces miremos, seis huevos, tres francos coma sesenta. Manzana. Manzana secas. Cinco francos coma cincuenta. ¿Y cuánto vale un tarrito de agua? Tres francos cincuenta, o sea, prácticamente cuatro euros. ¿Continuamos? Vámonos. Bueno, muchachos, para que ustedes ahorren gastos, pueden hacer lo que hicimos nosotros. Nosotros compramos un par de pancitos, queso, mortadela. Pueden parar en alguna banca por acá, que aquí, como es muy campestre, pueden parar. Pueden almorzar sus sándwichitos. También es muy bueno que el sendero está larguísimo. Como ustedes ven, el camino va hasta el fondo. Nosotros recién estamos descubriendo, pues, que nos encontramos. Vamos a ver cuánto cuesta por persona subir hasta esa montaña que se ve allá al fondo. Y, bueno, veremos a ver qué más descubrimos. Ya llegamos. Uber. Para la gente del canal, ¿cuántos kilómetros hemos caminado? Aproximadamente cinco kilómetros y medio. Cinco kilómetros desde el parqueadero. Desde el parqueadero hasta donde estamos ahora. Estas son las entradas para las cascadas subterráneas. Vale 14 francos para adultos y 6 para niños. Pero tengan pendiente que solamente pueden entrar niños de cuatro años en adelante. Andamos con una niña de tres años y medio. Nosotros dijimos que tiene tres. La verdad, obviamente. Y no nos dejaron ingresar. O sea, por una diferencia de unos seis meses no dejaron ingresar a la niña. Así que, pues, vamos a intentar al otro telesférico. A ver si nos dejan subir con ella. Y, bueno, tristemente no pudimos conocer esto. Pero es importante que ustedes lo sepan. Por si en algún momento vienen a este lugar. Tengan pendiente de que... Niños mayores de cuatro años. Si no, nada. Bueno, hemos llegado aquí al mirador. Lo llaman aquí popularmente el mirador de James Bond. Hemos comprado aquí el tiquete. 22,40 francos. Había otro que costaba 65. Y había otro que costaba el de James Bond 100 francos. Vamos a subir toda esta parte hacia allá. Para que se vea allá. Ya nos estamos acomodando. Bueno, estamos aquí en el pueblo de Murren. A más de 1,600 metros de altura. Miren las casas como son construidas acá. Miren estos balconcitos aquí. Imagínense vivir en esta belleza. A esta altura. No me puedo imaginar esto en invierno. Tiene que ser muy frío. Muy turístico. Y para subir hasta el pico. Hasta lo más alto que son más de 2,500 metros. Ese ya cuesta 100 francos. Así que bueno, conozcamos un poquito más aquí del pueblo. Está muy, muy, muy bonito. Les voy a dar un tour por acá. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sentiste Gisela haciendo esta pulsada a 1628 metros de altura? Ahogadita. Ahogadita, pobrecita. Viajando con frego. Bueno muchachos, aquí terminamos el tour por este bello pueblo de Lugger. 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 Muy desafortunadamente, no es barato, no es barato por más que ustedes traten de ahorrar con agua, con sándwich, ahí ya ustedes vieron pues lo costoso que es subir, hay que pagar 4,40 euros, perdón, francos, para regresar aquí pues donde está el parqueadero para iniciar todo el tour, pero le quiero dar agradecimientos oficiales aquí al señor Edison y a su familia, porque sin ellos nosotros no hubiésemos podido venir acá, así que partero, bacano, muchas gracias. Y a Gisela también, mi querida Gisela, mucho obrigado mi amiga de Brasil, bueno la pasamos espectacular, ahí están viendo la foto, los videos de todo el turquísimo soy, vénganse muy temprano las personas que puedan venir acá, estén siempre pendientes del clima, eso también es importante porque nosotros estuvimos viendo las aplicaciones de climatología, una semana antes, siempre todos los días, y el que tenga dinero pague el de Jace Bond, ese vale 100 francos, el Peace Gloria, el Peace Gloria, así que bueno muchachos suscríbanse, comenten, si tienen alguna pregunta que me pueden también escribir acá sobre el tour acá, thanks for watching, chao. Ya llevamos caminando más de 8 kilómetros, ya estoy un poquito cansado, hemos tenido suerte que hay hecho, hemos tenido sol, y bueno, ya veremos, ya veremos, vamos, vamos. Preguntas, si echo en una presentación.